Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otro curso de Yo sigo publicando. Y hoy tenemos de nuevo con nosotros a Nicolás Robinson, que ya sabéis que estuvo hace poco tiempo con nosotros explicándonos las cuestiones de los contratos postdoctorales. Y bueno, va a seguir aquí dándonos cursos sobre todas las cosas que sabe. Hoy el curso va a estar bastante interesante porque Nico tiene un perfil de publicación bastante alto, está acostumbrado a publicar en muy buenas revistas y por ahora ya ha conseguido publicar en Science y en Nature, en las dos revistas más importantes que hay actualmente en el panorama científico. Creo que también ha intentado recientemente publicar en el PENAS, que es otra de las grandes revistas científicas. O sea, tiene la triada mágica casi, o al menos lo ha intentado tener esa triada. Y bueno, va a ser un curso en el que va a ser un poco, un curso en donde va a contar su experiencia personal de cómo la ha ido publicando en esta revista. Como él dice, nos va a explicar un poco todos los entresijos y todos los trucos para publicar en esta super revista. Nico, yo te quería agradecer otra vez que estuvieras con nosotros porque bueno, tú ya eres casi un profesor fijo, semanal. Porque creo que además la semana que viene tenés otro curso de estancia de investigación, ¿no? Efectivamente. A mí me han tocado las charlas sobre contar mi vida, básicamente. Sí, eso te iba a decir. Tú eres un poco como el patio de vecinos, ¿no? De contar los chascarrillos sobre el mundo de la comunicación científica. Pues bueno, Nico, yo sí, por eso, agradecerte que participes otra vez, que te hayas implicado mucho en esta iniciativa y yo creo que la gente, todas las alumnas y alumnas que están aquí en el curso van a aprender muchísimo de tu experiencia personal, ¿vale? Y ya está. Te doy, voy a cortar el micro y la cámara y te doy a ti paso, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Perfecto, venga, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Nicolás Robinson, soy investigador postdoctoral en la Universidad Tecnológica de Deft en los Países Bajos, aunque hice mi tesis en Granada y trabajo, colaboro asiduamente con Daniel, ¿no? En temas de investigación. Y bueno, ahí estoy ahora mismo con un contrato Marie Curie. Y bueno, he tenido la suerte de publicar, como decía Dani, en Science and Nature. Ahora ya os contaré un poquito que tiene algo de trampa. Bueno, no tiene trampa, pero no son lo que he publicado en estas dos revistas, no son artículos científicos, lo que se considera artículos científicos según Web of Science, sino que en el caso de Science fue una carta que publiqué junto con Daniel, entre otros. Y en Nature lo que publiqué es un comentario. Los comentarios son como reportajes de dos o tres páginas que a veces son opináticos, son casi ensayos. Y en otros casos sí que tienen una dosis importante de trabajo metodológico detrás, como fue en nuestro caso, ¿no? Y bueno, recientemente, al principio, cuando Dani me sugirió hablar de esto, pues no había pensado, ni contemplé la posibilidad de hablar sobre penas. Mi rechazo fue muy reciente, así que todavía era doloroso. Pero bueno, luego he decidido incluirlo también porque, bueno, también ha sido una experiencia, ha sido interesante. Y espero que en cierta medida os sirva de alguna manera que os cuente toda toda mi historieta sobre cómo he intentado publicar en estos sitios con mayor o menor éxito, ¿no? Lo que he intentado hacer, estoy preparando un guioncito que luego compartiré, todavía no me ha dado tiempo de acabarlo. Lo que he intentado hacer es no dedicarme a contaros cómo fue mi historia, que eso si queréis también lo puedo hacer luego, pero sí contaros mejor lo que las cosas que he aprendido sobre mi experiencia intentando publicar en estos sitios, las cosas que he observado, sobre todo por cómo funcionan estas revistas y también las características en común que tienen, que he visto, o los factores que he visto que se han tenido que dar en todos estos casos para poder publicar en las revistas, ¿no? Lo primero, y antes de empezar a hablar específicamente de las cosas que he ido observando y, digamos, las características que tienen que tener un trabajo de investigación, que si lo queremos colocar en estas revistas, es que, bueno, estas revistas conforman una élite, ¿vale? Y la gente que publica de manera asidua en estas revistas, porque lo hay, son una élite con ciertos códigos, con cierta forma de trabajar, muy diferente, por lo menos por lo que he observado en comparación con mi disciplina, muy diferente a los que se dan en mi disciplina en general, que yo trabajo en el ámbito de la bibliometría y la evaluación, la forma de escribir, la forma de trabajar en esta revista es muy diferente a publicar una revista Q1 de mi área. Eso supone que hay ciertos, eso significa que hay ciertos códigos, en la forma de redacción, sobre todo en la forma de presentación de los resultados y tal, que no necesariamente conocemos. Por lo cual, es muy importante, y aunque yo creo que esto es un consejo que suelo dar siempre para publicar en cualquier revista, pero es muy importante que leamos estas revistas si queremos publicar en ellas. Es decir, es muy difícil publicar en una revista de investigación, una revista científica de alto nivel, sea Nature Science o sea una Q1 de mi área, si no la leo con asiduidad, si no estoy al tanto, y no solamente de lo que se publica en estas revistas, sino del estilo, de cómo se publican, de cómo están redactados esos trabajos, cómo están presentados, etcétera. Eso, digamos, yo pienso que eso es un sine qua non, si no existen esos requisitos, si no estoy acostumbrado a leer estas revistas, si no analizo los papers, cómo están redactados, cómo están estructurados, cómo presentan los resultados de una manera muy concienzuda, es muy difícil, no voy a decir imposible, pero sí que es muy difícil que consigamos colarnos en esos sitios, ¿vale? Porque no estamos preparados, no conocemos el lenguaje que se emplea ahí. Entonces, bueno, dicho esto, la charla un poco la voy a estructurar en tres partes. Primero voy a hablar sobre esos factores que creo que deben o podrían o pueden darse siempre que publiquemos, que consigamos publicar en esta revista. Y yo creo que esto va a ser a lo que más tiempo le voy a dedicar, aunque ya iremos viendo cómo se va desarrollando la charleta. Y luego, en segundo lugar, hablaré sobre lo que supone preparar un manuscrito, preparar un trabajo para estas revistas. Y luego, ya por último, hablaré un poquito sobre algunas anécdotas, digamos, algunas recomendaciones o reflexiones, digamos, que yo he hecho a raíz de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hablando de factores que deben de darse o que hacen que sean mucho más favorables las posibilidades que tengamos para publicar en esta revista, bueno, pues he estado aquí reflexionando un poco sobre el tema y yo diría que hay como uno, dos, tres, cuatro, cinco factores que yo pienso que son casi imprescindibles. El primero de ellos es el don de la oportunidad. Es decir, estas revistas no se rigen exclusivamente por criterios puramente científicos. Es decir, no solamente publican papers que son buenos, que son novedosos y que pueden tener un alto impacto, sino que también se rigen en cierta medida por ciento sensacionalismo, digamos, periodístico. Es decir, van a publicar sobre temas candentes, temas que en ese momento sean relevantes para la comunidad científica. Esto corta ya de por sí las alas a ciertos temas, incluso a ciertas disciplinas que pueden tener menos posibilidades de estar aquí, porque además la audiencia de estas revistas es global. Y sobre todo en el caso de Science in Nature son revistas que se venden en kioscos en Estados Unidos. Es decir, que son revistas que están dirigidas no solamente a la comunidad científica, sino también a aquella gente que tiene inquietudes sobre estos temas. Y por tanto tienen que ser temas que levanten mucho interés social. Por lo cual siempre es recomendable cuando nos planteemos estas cosas tener en cuenta o por lo menos plantearnos si nuestro tema cumple con este criterio. Es decir, si estamos trabajando sobre un tema que pueda despertar este interés social o que sea oportuno en este momento, por la cuestión que sea, puesto que esto reducirá o no las posibilidades de que se publique. De hecho, ya vemos que en estas revistas el seco temático es brutal. Es decir, que hay disciplinas sobre las que no se publica absolutamente nada o muy poco y otras disciplinas que están constantemente en estas revistas. En el caso de PENAS el abanico es un poquito más amplio, no mucho más, porque PENAS se estructura por disciplinas, tiene como diferentes secciones para cada una de las grandes disciplinas y cada disciplina tiene un editor. Entonces, por ejemplo, en el caso mío hay una sección de ciencias sociales, donde hay una serie de editores que serán de ciencias sociales, digamos en el sentido más amplio de la palabra, y serán los que digamos que tendrán cierta sensibilidad hacia los temas que en esta disciplina podrían ser más destacables o más relevantes. Eso sería lo primero. Y bueno, por ejemplo, por dar ejemplos ya de nuestro caso particular, la carta que publicamos en Science junto con Dani, fue una carta que se publicó, era una carta, un parrafito, que respondía a un reportaje que se había publicado en Nature anteriormente por un periodista que criticaba los criterios de revisión de la revista en acceso abierto. Entonces, nuestra carta reseñaba un trabajo que nosotros teníamos recientemente aceptado, que estaba ya publicado en acceso abierto, no estaba todavía publicado en la revista como tal, pero ya estaba en acceso abierto, sobre Google Scholar, y entonces utilizábamos el gancho de su reportaje para poder vender nuestro libro, como aquel que dice. Y lo que pasó, de hecho, fue que con el tema de las correspondencias Science, por lo menos en ese momento, no te notifica si se rechaza o se acepta el artículo. Creo que te notifica solamente si se acepta, pero no te dice nada si se rechaza por la cantidad de cartas que reciben. Y nosotros no recibimos ninguna notificación, por lo cual pensábamos que estaba rechazado, que no se iba a publicar la carta. Y al poco tiempo nos contactaron y nos dijeron que efectivamente sí se iba a publicar, puesto que el autor del artículo, el periodista en cuestión, lo había leído, le parecía interesante y no solamente publicó nuestra carta, sino que luego publicó un reportaje específico sobre Google Scholar y donde nos mencionaba a nosotros y mencionaba nuestro trabajo. O sea, que ahí el don de la oportunidad fue clave, porque si no hubiera sido porque este hombre había publicado este reportaje semanas antes de nosotros mandar la carta, pues seguramente hubiera pasado totalmente al ostracismo. Eso sería un ejemplo de lo que es el don de la oportunidad de tener esa suerte. Luego, otro factor y otra característica de esto es que debemos de tener una serie de datos y unas metodologías que sean muy novedosas. A poder ser las dos cosas y no una de ellas, pero debe de ser algo realmente novedoso y sofisticado lo que estemos proponiendo. La propuesta no necesariamente debe ser metodológica, pero sí debe de tener un aparataje serio, ¿vale? Tener un aparataje bastante gordo. Yo diría que publicar una de estas revistas sería lo equivalente a publicar tres o cuatro papers mínimos en revistas Q1 de nuestra área. Es decir, que el esfuerzo de análisis, de trabajo necesario, es grande. En nuestro caso, pues para Nature fue un trabajo de alrededor de un año, desde que empezamos a trabajar en esto hasta que se publicó. En el caso de PNAS, que todavía estamos trabajando en el manuscrito y viendo ahora dónde lo vamos a mandar y tal, llevamos ya casi un año también trabajando en eso. Son trabajos muy complejos donde estamos haciendo un esfuerzo de condensación muy grande, puesto que, por ejemplo, el comentario de Nature tiene solamente tres páginas, pero básicamente de ahí podíamos haber sacado tres, cuatro, cinco artículos. Es decir, podíamos haber sacado un año con diez papers perfectamente sobre el mismo, haciendo el mismo trabajo que hicimos, simplemente dividiéndolo, troceándolo, básicamente. O sea, que hicimos un esfuerzo serio y también hicimos cierto sacrificio, puesto que decidimos no publicar tres, cuatro papers y arriesgarnos a que nos rechazaran en una de estas revistas, ¿no? Eso sería, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque supone, supone, significa que hay que pensárselo mucho antes de animarse a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Otro factor importante, hay que tener una muy buena historia. Es muy importante tener una historia que tenga gancho. Lo que dicen en inglés es una punchline, como una especie de titular, que sea muy atractiva desde la primera frase. La calidad de la escritura tiene que ser impoluta. Hace falta realmente escribir muy bien el paper de una manera muy clara, muy concisa, con una capacidad de hacerlo complejo fácil, ¿vale? Que parezca fácil lo que está... Cuando lo estás leyendo parezca sencillo, cosas que realmente son bastante complejas. Y una capacidad de condensación también brutal, puesto que tenemos que dar mucha información en un poco espacio de papel, digamos, en muy poco espacio y tiene que ser una información rigurosa y al mismo tiempo muy sencilla. Es decir, que nada de circunloquios, nada de retórica, yendo, empezando al grano desde la primera frase y escogiendo muy bien las referencias que utilizamos. Sobre todo, yo observo especialmente los trabajos de Penas. No sé si conocéis esta revista, publica trabajos que suelen tener alrededor de 6-7 páginas, ¿vale? Y la estructura que hay, por lo menos en los artículos de Ciencias Sociales, de casi todos los artículos que publican es prácticamente idéntica. La introducción presenta siempre problemas relativamente o que presentan los autores como fundamentales para la disciplina, como cosas, problemas clásicos, ¿vale? Donde citan trabajos de los años 70, de filósofos, de sociólogos, etcétera. Trabajos clásicos que todo el mundo conoce y luego ya muestran su propuesta con ya todo el aparataje estadístico, etcétera, y tal, con mayor precisión y tal. Pero, digamos, la propuesta inicial siempre es en cierto modo genérica, abordando, pero abordando muy claramente cuál es la pregunta que se pretende contestar y cuál es la pregunta de investigación, ¿vale? Esto nos lleva al siguiente factor, que es el de tener un muy buen equipo, ¿vale? Es muy difícil publicar en esta revista de manera individual. Obviamente se hace. Siempre hay gente de esta élite y fuera de serie. Pero es muy difícil hacerlo solo y no es nada recomendable hacerlo solo si es la primera vez que se va a intentar. Leí hace poco en un artículo, en una sección Nature de carreras de investigadores, decían que la mayor parte de los investigadores que publican en Nature por primera vez como primeros autores han publicado antes en alguna de estas tres revistas en el medio, ¿vale? Es decir, para poder liderar publicación en esta revista hay que tener experiencias previas y hay que saber trabajar con equipos potentes. Equipos potentes no es tener catedráticos ni tener a gente con mogollón de cita, es decir, no se trata de reputación ni de prestigio. Se trata de gente que esté muy bien preparada, que tengan perfiles muy complementarios, ¿vale? Los unos a los otros. Y que se entiendan muy bien, que se puedan congeniar muy bien. En mi experiencia, sobre todo con, ya os digo, con Nature y con el artículo este de PNAS, donde prácticamente los equipos son muy similares o varios de los miembros son los mismos, tenemos muy claro cuál es el rol de cada uno. Sabemos quién es la persona que escribe bien este equipo y esa es la persona que si no escribe el primer draft va a ser la que le va a dar un repaso y le va a poner el artículo impoluto o nos va a decir, mira, eso lo puedes tirar a la basura porque no vale un duro. Somos muy claros los unos con los otros, muy críticos con el trabajo que vamos haciendo y sabemos lo que los demás esperan de nosotros y lo que esperamos nosotros de cada uno. Es decir, la contribución de cada uno está muy, está desde el primer minuto, está bien marcada. Quienes son los tipos que gestionan los datos, los tipos que hacen análisis metodológico estadístico más avanzado, quienes se encargan de redactar, etcétera. Todos esos roles están bien distribuidos, pero además están distribuidos con la gente adecuada, ¿vale? Es decir, con gente que efectivamente son muy buenos en cada una de estas cosas que hacen. Y luego, por último, el último factor, a veces el esencial es tener mucha suerte. Hay muchísimos artículos que cumplen con todos estos factores y con algunos más que seguramente yo no he controlado, no he sabido ver, ¿vale? Y no todos se pueden publicar. Estas revistas tienen la suerte de contar con todos estos manuscritos que se les envían a diario y pueden elegir. Y como pueden elegir, a veces eligen simplemente porque no les queda más remedio con artículos que tal vez sean igualmente buenos. Todas estas revistas tienen un corte, tienen que pasar primero un corte editorial. Todas estas revistas pasan un corte editorial, perdón. Es decir, todos los manuscritos que se envían los lee primero alguien del equipo editorial y esa persona es quien decide si ese artículo pasa a revisión o no. Y esa persona es crucial. Es decir, la mayor parte de los manuscritos que reciben esta revista no pasan el proceso editorial. El corte editorial se queda ahí. En el caso de PNAS, por ejemplo, dentro del rechazo, la verdad es que somos bastante optimistas porque normalmente el rechazo editorial te viene dado a las dos semanas. O sea, de media creo que el promedio de tiempo que ellos publican que tienen en rechazarte de manera, antes de pasar unas revisiones de dos semanas. Ya nosotros tardaron un mes y medio en hacernos ese rechazo. O sea, nos rechazaron también el editor sin pasar a la revisión. Pero tardaron mucho. Eso es decir, que les costó decidir. Yo creo que estuvimos en esa zona gris. Por lo cual, somos optimistas y vamos a intentar otra vez publicar en otra revista top. Estamos viendo en cuál más o menos y esa es la discusión que tenemos ahora mismo, pero vamos a intentarlo. En el caso de Nature, ese artículo, ese comentario fue rechazado dos veces antes. Una vez fue rechazado en Science y la segunda vez en Nature. Y normalmente cuando te rechazan esta revista, se acabó. Ahí ya se acabó tu historia. Me está diciendo que no se escucha bien. Bueno, es que el internet estos días va como quiere. Yo creo que por lo menos se me esté entendiendo algo. Sí, se te escucha bien, Nico. Yo te escucho. Vale, vale. No me preocupes. Bueno, pues lo que os comentaba. El artículo de Nature nos lo rechazaron dos veces, tanto en Science como en Nature. Cuando te rechazan en esta revista, se acabó. Normalmente ya está, están rechazados y punto. Y si quieres probarlo, prueba en otro sitio. Nosotros nos rechazan Penas, ya Penas queda descartada, por muy cerca que estuviéramos de pasar el corte. ¿Por qué se publicó en Nature al final? Pues porque resulta que había una periodista con la que ya había tenido contacto previamente una de las autores, porque le había contactado a la coautora, a la primera autora del trabajo, a Cassidy. Ella ya había hablado con ella anteriormente, ya que ella había publicado en Nature ya con anterioridad también. Y entonces, para otra cosa, le contactó y Cassidy, la primera autora de este trabajo, le dijo bueno, pues que tenemos sobre el tema de... Ahí fue el don de la oportunidad también, fue por el tema de Trump y de la arancela. El artículo se publicó cuando Trump empezó a decidir que gente de ciertos países no podían ir a Estados Unidos, gente de Irán, etcétera, no se le iban a dar visado. Y entonces la contactaron a ella para que hablara sobre... para hacer una mini entrevista sobre el tema de cómo iba a afectar la movilidad en el ámbito científico y tal. Entonces ella le dijo, mira, pues justamente hemos intentado publicar esto en vuestra revista y nos lo habéis rechazado y tal. Y entonces, pues, él dijo, bueno, mándamelo otra vez, vamos a verlo y vamos a ver qué se puede hacer con eso. Y así fue como surgió. También he de decir que lo que se le mandó a esta mujer esa segunda vez no tenía nada que ver con lo que se mandó la primera. Es decir, que rehicimos muchísimo análisis, hicimos mogollón de pruebas, lo circulamos, el trabajo, entre colegas que no son autores del trabajo para que pudieran criticárnoslo. Y luego, además, aparte de la redacción que nosotros le dimos y tal, al ser un trabajo que se publicaba como comentario y no como artículo científico, en el caso del artículo científico no sé cómo iría, pero en el caso del comentario, un editor de la revista, un periodista, le dio un repaso brutal al artículo. Lo editó y estuvo en contacto, sobre todo, con Cassidy y con Van Zandt, que eran los dos que se encargaron de la redacción de este trabajo, sobre todo, y cambiaron un mogollón de cosas. Por decir que cambiaron hasta el título del comentario, que de hecho a ninguno de los autores nos gusta, pero fue que él finalmente se quedó. Es decir, que le dieron un lavado de imagen importante. Los análisis son todos nuestros, obviamente, las figuras y tal, y muchos de los comentarios, digamos, donde sobre todo ellos cambiaron el tema fue en la presentación, en lo que son los primeros párrafos del artículo. Los primeros párrafos donde hay que buscar ese punchline que os decía, ese titular. Entonces, si lees el trabajo, empieza con Trump. Pues, obviamente, nuestro trabajo no empezaba con Trump, empezaba con la importancia de la movilidad y tal, en la internacionalización de la ciencia. Era un trabajo sobre movilidad de investigadores, que eso no lo he dicho. Y el periodista, pues, rápidamente dijo, mira, tenemos que meterle aquí algo que enganche con el tema de hoy, que es este, ¿no? Entonces, cambiaron los primeros párrafos y el resto del texto ya sí se mantuvo más o menos como nosotros lo habíamos enviado. Y todos los análisis se mantuvieron. Así que, bueno, estos serían un poco los factores que yo creo que son necesarios para publicar en estas revistas. Como digo, dónde la oportunidad, metodología y datos únicos y novedosos, una buena historia, un equipo sólido y tener mucha suerte. Respecto a la preparación y el envío de los trabajos, y enganchando también con este paper de Nature, o con el que estamos trabajando ahora, en estos trabajos es muy importante lo que es el artículo, pero el espacio que hay ahí es tan limitado que es muy importante tener preparado material suplementario adicional, que normalmente se publica también. De hecho, voy a intentar compartiros pantallas y os muestro un poco... A ver, una ventana... Aquí, share... Ok, veis mi ventana, ¿no? A ver, el artículo de Nature... Lo tengo por aquí abierto... Sí, aquí está. Vale, este es el artículo de Nature, son tres paginitas solo, una cosa muy breve. Empieza aquí hablando de Trump y de todo lo del tema de la frontera y tal. Y luego ya empieza nuestro análisis, etcétera, bla, bla, bla. Y aquí al final... A ver si lo encuentro... Fijaros, lo primero, hacemos mucha referencia en el texto al material suplementario. Todo lo que se muestra en el texto es lo que es esencial para que se entienda el artículo. Y esto es una cosa que os dicen. En estas revistas. Tenéis que preparar material suplementario de manera casi obligatoria. Podéis mencionarlo si queréis en el texto, pero el texto, una persona sin leer ese material suplementario debería de ser capaz de entender todo lo que hay ahí y lo que se ha hecho, ¿vale? A ver si encuentro el material suplementario y os lo enseño. Creo que está abajo del todo. Aquí. Pues fijaros, Google... Nature ha decidido dejar de enlazar nuestro material suplementario. Bueno, luego os lo subo, os mando un enlace, lo busco porque obviamente yo lo tengo por ahí colgado y para que lo podáis ver. Lo que os quiero comentar con el material suplementario básicamente es que ahí hay muchísimo más análisis de los que se muestran en el paper en sí. Todas las justificaciones, todos los análisis de robustez, de los resultados, todo eso está en el material suplementario. Para alguien como yo, alguien del ámbito de la bibliometría, donde lo que nos gusta es analizar datos a lo bestia, lo más interesante del paper está de hecho en el material suplementario y no tanto en el paper en sí. Para mí, personalmente, el mayor valor está ahí porque ahí es donde me explican cómo se ha hecho todo lo que hay arriba. Y es muy importante tenerlo, tenerlo de manera muy transparente y además estar preparado porque os van a pedir más análisis aún de los que ahí se muestran. Vaya a tener que hacer muchísimo más trabajo del que os están pidiendo en el proceso del que vosotros hayáis, digamos, hecho ya de antemano, en el proceso de revisión. Pero eso no exime de intentar adelantaros a cualquier tipo de crítica que os puedan hacer. Normalmente cuando está haciendo un artículo para una revista de primer cartil, por lo menos siempre decíamos siempre que lo bueno sea enemigo de lo perfecto. Cuando esté el artículo al 80 al 90%, hay que lanzarlo y olvidarte de él porque si no, nunca lo vas a terminar, como siga dándole vueltas. Con un paper para una de estas revistas sí que es bueno darle un par de vueltas más porque cuanta más crítica te puedas quitar de primera, mejor. O sea, lo mejor que te puede pasar es que no puedan encontrar puntos flacos y que los puntos que encuentren, que se vaya el revisor por las ramas porque no tenga más cosas que decir, ¿vale? Y luego también, y eso es algo que, por ejemplo, con el tema de penas hemos conseguido ya por fin que nos den permiso y seguramente lo podremos hacer. Intentar ser muy transparentes, es decir, compartir datos si se puede, intentar por todos los medios que se puedan compartir los datos y si incluso código, si hace falta compartirlo, se comparte. Si no lo compartís de manera, o sea, no lo ponéis en abierto el código que hayáis hecho para los análisis, etcétera, por la razón que sea, estas revistas no lo exigen, pero lo mismo sí que os lo exigen el revisor, es decir, de manera, de manera, digamos, de manera no pública sí que tendréis que compartir con ellos algunos de los datos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el comentario, los gráficos que hicimos, hicimos una serie de gráficos de flujo, lo hicimos con R, pero claro, ellos querían darle un toque más estilioso al tema y entonces nos pidieron el código de esos gráficos para poder ellos volver a recrearlos con los datos, a ellos les pasamos todos los datos. En este caso, no pudimos hacer los datos públicos puesto que pertenecen a la Web of Science y son datos de toda la base de datos, ¿vale? Entonces, obviamente, la base no nos permitía hacerlos públicos. Pero sí se los dimos a los infógrafos de Nature para que recrearan nuestro gráfico y luego le añadieran efectos para ponerle los colorcitos y cosas más, cosas así, los pudieran cambiar un poquito, toquetearlos. En el caso de Penas, por ejemplo, pues sí que vamos a hacer los datos públicos, hemos hablado con la Web of Science porque son un subset de datos los que vamos a liberar. a liberar. Entonces, sí que se harán públicos en cuanto se pueda. Esto hace que gane mucha más credibilidad el trabajo, ¿vale? Este tipo de cosas, el hacer los datos públicos, los datos, el código, todo esto, hace que un revisor se sienta mucho más cómodo porque sabe que el autor está abierto a la crítica. Es decir, que no solamente tú puedes intentar reproducirlo todo si lo quisieras, sino que además el autor te está poniendo las cosas fáciles. Y para revistas de estas donde hay tantos manuscritos, donde hay tan poco tiempo y donde hay también que hacer las cosas de manera más o menos ágil y rápida puesto que no quieres perder la prioridad, quieres publicar antes que el competidor, para ello, obviamente, cuanto más fácil se lo haga y cuanto más caro se lo dé mejor, ¿no? Esto sería un poco, creo que voy aquí súper bien de tiempo, he hecho media horita. Esto sería un poco más o menos lo que os quería comentar sobre la preparación y el envío de los trabajos. La otra cosa, sí, que me estoy acordando ahora, cuando se redacta un trabajo para esta revista, al contrario de lo que suele pasar con otros trabajos, se está redactando el trabajo para esta revista. Por eso, os decía antes que el sacrificio que supone y el esfuerzo que supone de decidirse por publicar en esta revista es bastante grande puesto que el artículo va a estar redactado específicamente para estas revistas que tienen directrices muy, muy precisas sobre qué es lo que quieren y cómo lo quieren. De manera que si yo quiero ahora enviar mi trabajo de pena rechazado a otra revista, me supone un esfuerzo adicional puesto que tengo que redactar el trabajo de manera diferente. Está redactado para esa revista específicamente y si quiero me apuntar la otra revista top, no cumple los criterios de otra revista top, pero es que además si quisiera mandarla a una revista estándar de mi ámbito tampoco cumpliría con los parámetros puesto que está redactado de una manera muy específica con una estructura muy peculiar que solamente tiene encaje en esa revista. esto sería todo lo que os quería comentar respecto a preparación y envío de los trabajos luego yo creo que aquí lo más interesante va a ser todas las preguntas que me queráis hacer que yo creo que si Dani quiere como tenemos hasta la una podemos hacerlo aquí en abierto y si no luego pues ya lo vamos haciendo con el hashtag en el chat en el Telegram. Lo último que os quería comentar sobre mi experiencia con esta revista es que hay que ser muy honesto y muy crítico con uno mismo y con el trabajo que está planteando es decir esto no es mandar el artículo a ver si cuela sino que por el esfuerzo que conlleva en cuanto a tiempo en cuanto a a lo que me va a bajar la productividad por dedicarme a esto ¿vale? durante un año mínimo o más en función de la disciplina pues obviamente tengo que ser muy honesto y plantearme si me vale la pena o no si me vale la pena por el momento en el que estoy en mi carrera por la trayectoria que llevo y sobre todo si realmente no solamente el trabajo es bueno sino en la gente con la que estoy de la que estoy acompañada y la capacidad que tenemos de vender de empaquetar este trabajo es la suficiente como para poder valorar que realmente tenemos una oportunidad real de que esto salga adelante ¿vale? o sea que hay que hay que ser muy honesto con uno mismo y muy serio en cuanto a planteárselo personalmente y decir bueno venga pues voy a poner toda mi la carne en el asador o no ¿vale? sobre todo si voy a estar implicado porque voy a ser de los autores que van a hacer una contribución mayor es decir si mi papel es más secundario obviamente sí que pues bueno pues lo manda otro ¿no? pero si realmente voy a tener un papel clave sí que es importante pensárselo pensárselo sabiendo que lo más seguro y lo normal es que se rechace y sobre todo pensárselo sabiendo también que sobre todo una vez que se ha mandado y ha sido rechazado que el artículo vale la pena es decir honestamente yo mis coautores todos hemos hecho una reflexión y hemos dicho bueno pero este artículo realmente estaba ahí o vale la pena seguir intentándolo o nos olvidamos y lo mandamos a una revista donde sí sabemos que va a tener encaje y donde las posibilidades de aceptación son muchísimo más altas pues bueno pues si creo que efectivamente estaba ahí ese artículo podía encajar en una revista top pero estaba más o menos ahí en el alambre pues bueno pues me voy a mi área y se acabó pero si realmente creo que esto es una contribución importante pues no desanimarse por el rechazo y seguir seguir intentándolo y sobre todo seguir intentándolo tomando nota de lo que ha pasado cambiando cosas rehaciendo análisis si hacen falta etcétera es decir una de las cosas que vamos a hacer nosotros ahora por ejemplo con el del PNAD o que estoy haciendo yo específicamente es rehacer todos los análisis para ver si si hay alguna cosa que se nos haya podido escapar también para limpiar un poquito mejor el código y de paso ver si realmente es reproducible el código que estamos produciendo con todos los análisis estadísticos que estamos haciendo o no es decir probarlo meses después para pillar algún bug alguna cosa que se nos haya podido escapar pero si vamos a seguir intentándolo hemos hecho nuestra lectura hemos leído los comentarios de nuestros revisores y hemos visto bueno pues las cosas que se pueden añadir las cosas que se pueden quitar y ahora que tenemos ya algunas revistas candidatas pues viendo un poco si tenemos más margen de maniobra en estas revistas porque nos permiten introducir más cosas o no para analizar para introducir más gráficos y ya os digo realmente lo que se va a publicar en el artículo en sí va a ser como un 10% de todos los análisis y todas las figuras que hemos creado como mucho si añadimos material suplementario lo vemos sube al 20 pero hay mucho más detrás de eso que se queda un poco en el cajón y son básicamente robustness checks básicamente comprobando una y otra vez que todo sale bien que si probamos de diferentes maneras sigue saliendo lo mismo y preparándonos de hecho a que un revisor nos diga pero habéis probado esto y poder decirle rápidamente mira si aquí tenéis ya el resultado ya lo hemos comprobado y efectivamente sale bien y bueno esto es un poco así lo que se me ocurre a bote pronto con el guioncito que me había preparado antes sobre esto os puedo contar anécdotas si queréis sobre la experiencia personal pero yo creo que eso es menos interesante y si queréis lo que podemos hacer es como establecer un orden así de intervención si queréis con dudas que tengáis preguntas específicas etcétera no sé si Dani hacerlo casi en vivo que se nos escucha también para que la gente que está viéndolo por el streaming nos puedan escuchar la pregunta o repitiéndolo nosotros como queráis bueno pueden probar conectar los micrófonos que siempre estamos hablando por el chat a ver si esperáis que vayan pidiendo turno por el chat y así van de uno en uno y experimentamos un poquito ¿se anima? de repente ha dejado todo el mundo de escribir ¿tú tienes alguna cosa que quieras comentar Dani? no bueno yo quiero comentarle quizá quizá lo mejor bueno aquí está Ángel Ángel si quieres hacer una pregunta lo hablas por aquí por el chat yo ya lo vinico yo simplemente comentar que cuando publicamos los de Sayen también no solo se publicó la carta ¿no verdad? sino que además dio para publicar una de las revistas más importantes de nuestro campo y también hablar que publicar en este tipo de revistas al final lo que tiene también es una una repercusión mediática tremenda porque prácticamente publicar esta revista te garantiza que aparezca en todos los suplementos científicos de los principales periódicos y en fin da bastante difusión a la investigación que se hace incluso aunque sea una pequeña carta como en el caso que nos pasó a nosotros a pesar de ser una carta o un par de párrafos tuvo una una contribución enorme pero claro tuvo contribución también porque después publicamos un artículo habíamos publicado previamente un preprint del asunto habíamos publicado mucho material complementario hay una idea básica que Nico y yo barajamos bastante o que utilizamos nuestra estrategia de publicación que es un poco intentar evitar esa práctica tan cutre y tan lamentable del salami publication que es que yo tengo un resultado de investigación y digo intenta sacar muchos papers de resultados de investigación nosotros intentamos hacer artículos muy concentrados donde una investigación concreta la enfocamos solo a publicar un artículo y no seguimos después redundando con publicaciones posteriores y yo creo que eso es muy importante intentar ser capaces de resumir investigaciones muy fuertes en un único artículo aunque después posteriormente ya cuando pasa el tiempo para publicar alguna cosa en una revista española en una revista menor o coger un tema concreto que se haya quedado al margen y desarrollarlo pero intentar evitar lo máximo el salami publication porque la verdad que eso es bastante bastante lamentable bueno lo comentamos también ayer un poco que ayer estuvimos hablando Nico del índice H y te acuerdas que cuando nos hablaba nos hablaba Rodrigo Costa porque lo citaba ahí en el guión que hacía hablaba de los pequeños productores de gran impacto y pocas publicaciones que es un poco el perfil que tú tienes un poco publicar muy poquito muy poquito muy poquito pero de una bueno tú publicas bastante pero de una gran calidad o al menos a lo largo del año intentar orientar las fuerzas a un gran artículo intentar evitar el salami publication bueno tienes alguna pregunta si quieres estoy anotando las preguntas si quieres te comento un poquito venga pues corto el micro y te dejo a ti con las preguntas ¿vale? para no armar mucho lío vale mira pues voy a si yo no he comentado nada efectivamente sobre el post que creo que es muy interesante voy a intentar luego compartir una serie de podcast de Nature precisamente sobre sobre cómo publicar en revistas y tal porque están como divididos por partes el primero la preparación el proceso de revisión y luego lo que pasa una vez que se publica y sí que es verdad que es muy interesante publicar en estas revistas supone que te van a estar llamando gente de medios de comunicación que va a salir en prensa que en Twitter van a estar poniéndote o con por las nubes o a caldos y sí que tiene que tiene bastante 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 relevancia y bastante y en algunos casos puede hasta obviar un poco ¿no? sobre todo porque no estamos muy acostumbrados en este sentido a estar tan en la lupa ¿no? y efectivamente siempre es muy interesante esa parte es muy interesante no la hemos comentado la podemos comentar luego como estoy viendo alguna de las preguntas que estáis haciendo ya la estoy anotando ¿vale? y venga pues mira Ángel Ángel pregunta me gustaría saber ¿cuándo sabes que estás preparado para volcar en este tipo de revistas? ¿cuándo merece la pena intentarlo? vale pues te comento en el caso de Science fue una cosa casi de ver que estábamos trabajando sobre un tema salir el artículo y lo hicimos casi Dani me puede corregir pero yo creo que fue casi sin pensar de bueno vamos a probar también era una carta y el trabajo de la revista el trabajo gordo que se publicaba en una revista de nuestro campo ya estaba hecho y ya estaba aceptado ¿vale? o sea que que en ese caso no estábamos publicando nuestros resultados directamente ahí no estábamos arricándolo todo a esa carta sino que era una forma de darle una repercusión mucho más grande a lo que habíamos hecho en el caso de Nature fue totalmente iniciativa de otro de mis coautores o sea que yo ahí no tuve básicamente lo dijo y dije bueno pues venga vamos a meternos en esto y a intentarlo mi filosofía de vida en ese momento era seguir por mis revistas que conocía perfectamente y seguir publicándolo todo ahí pero en este caso último de Penag en el que yo sí que soy ahí el primer autor y estoy intentando liderarlo y tal cuando me di cuenta pues básicamente fue yo tengo un proyecto maricurí entonces lo que hice fue con ese proyecto fue planteármelo como dos años tres publicaciones como mucho y luego pues pueden salir muchas más cosas adicionalmente pero voy a intentar publicar una, dos, tres cosas que respondan a las preguntas del proyecto y se acabó y se dio la oportunidad de que uno de los compañeros tenía un set de datos bastante novedoso que era con contribuciones de con las contribuciones que hacen cada autor a los papers que esto se publica sobre todo en biomedicina quien ha escrito el paper quien ha hecho cada una de estas cosas yo estaba yo estoy ahora mismo afiliado en un en el departamento de matemática aplicada por lo cual trabajo con gente que metodológicamente son son muy muy potentes y al tener al pertenecer al ámbito de la bibliometría pues sí que tengo una sensibilidad mayor a la que tienen mis colegas de matemática aplicada sobre los problemas digamos sociales que hay y la aplicabilidad que tienen las cosas que estamos haciendo en el ámbito de la bibliometría entonces fue un poco como de repente vi la historia y fue muy interesante porque el paper que hemos preparado y ya os digo estoy contando la historia de un fracaso pero bueno yo espero que salga la cosa al final bien aplicamos diferentes metodologías y cuando estaba yo planteando el trabajo me decían hostia pues sí ahí tenemos un paper en el que hacemos esta parte esta cosa y luego tenemos otro paper donde hacemos esta otra cosa y yo le dije no 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 pero vamos a juntar todos esos papers vamos a juntarlo en uno y vamos a contar la historia del tirón es muy difícil hacerlo porque ya os digo tenemos diversos análisis hechos en el mismo paper pero vamos a intentar hacerlo y vamos a hacerlo a lo grande tengo dos años donde no me tengo que preocupar de mi sueldo en ese sentido y bueno tengo también un bagaje ya de publicaciones que eso me hace sentirme más o menos tranquilo tengo digamos siempre un proyecto tengo siempre proyectos B pequeñas cositas al lado pero puedo dedicarme ahora a tope porque tengo dos años en los que se me está pagando básicamente para esto para hacer una cosa a lo grande entonces es verdad que se dieron unas circunstancias muy particulares que no necesariamente son las de todo el mundo eso ya está rodeado de gente con la que ya llevaba trabajando un tiempo que se complementa muy bien que tiene un perfil similar pero diferente al mío entonces eso fue un poco como yo vi en este caso que sí que podíamos intentarlo ya digo lo mismo acaba publicado en una revista de nuestra área se acabó pero en este caso yo estoy convencido de que sí que contamos con los elementos para sacarlo adelante esa era una pregunta no sé si la ha contestado si no ya nos comenta Ángel y luego también preguntaban por aquí ¿se debe pagar para la valoración de un artículo? no, en estas revistas no son de acceso abierto ni son de ni hay que pagar ¿vale? en estas revistas no hay que pagar en absoluto y normalmente en las revistas de acceso abierto tampoco hay que pagar cuando se envía un artículo se paga cuando se ha aceptado ¿vale? en las revistas de acceso abierto que es las que hay que pagar porque no en todas las revistas de acceso abierto hay que pagar yo creo que Dani hizo ya una charla sobre esto si no la podemos organizar una sobre acceso abierto lo que haga falta pero aquí no hace falta pagar en ningún caso para pillar un artículo en una revista si te lo piden la revista entonces hay algo raro ahí normalmente si te piden pagar es porque la revista es de acceso abierto y te pide siempre que el artículo haya sido ya aceptado ¿vale? otra pregunta sobre si estoy hablando de Big Data o si se pueden publicar reflexiones de fundamentación teórica aquí hace todo lo que se publica aunque tenga análisis de datos tiene que tener una fundamentación teórica para esta revista eso viene casi de facto esto tiene que ver con la historia con tener una buena historia ¿vale? lo que sí es cierto es que cuestiones que tengan más que ver con reflexiones o para un algo más ensayístico y tal estas revistas acuden a expertos y estas revistas invitan a gente y si no las invitan son gente que es muy reputada en su campo y que estos son ya las élites son los que están trabajando en ese ámbito hay casos donde he leído cosas por ejemplo en Nature comentarios donde no hay datos donde se habla se reflexiona simplemente sobre algún tema normalmente lo que se comentan son iniciativas muy novedosas que están ocurriendo por ejemplo había una cosa de hace un año o dos en mi ámbito que eran todos los autores y eran casi todos eran profesionales eran gente que trabajaba en vizorrectorados de investigación y tenían que ver con la nueva forma de evaluar que se iba a implantar en varias universidades holandesas era muy novedoso porque no iban a utilizar publicaciones ni revistas y eran como una especie de cambio de paradigma y entonces en ese caso sí estaba ahí publicado ya no sé yo si el periodista le buscó a ellos o ellos acudieron a la revista pero hace falta tener algo realmente nuevo que decir para poder conseguirlo sin datos aquí yo casi lo descartaría a no ser que tenga una situación de prestigio y tal muy buena luego Laura Toribio pregunta publicar en sus revistas The Nature como Nature Communication Isma Journal etcétera es igual de difícil bueno yo una de las que estoy barajando precisamente para nuestro penas es una de estas sub revistas no sé si llamarlas sub revistas porque de hecho estaba viendo algunas de ellas que tienen mayor impacto que penas Isma Journal no lo conozco Nature Communication sí la conozco algo creo que es más de biomedicina no lo tengo claro sé que es muy difícil publicar porque tiene un factor de impacto brutal yo no he intentado publicar ninguna de estas revistas ya os digo hay una de ellas en la que estamos barajando para este trabajo pero tienen impactos brutales en factores de impacto brutales así que no creo que sea que sea mucho más sencillo tal vez sea más sencillo en el sentido de que publican mucho más en el caso de Nature Communications y de Science Advanced porque son revistas de acceso abierto online por lo cual no publican muchísimos más artículos al año que estas otras revistas luego aquí alguien que pregunta por vergüenza por aquí por vergüenza no pasa nada pasar el filtro del editor es muy importante tal vale la cover letter a ver la cover letter en el caso de PNAS nos decían que no había que escribir cover letter en esa revista no hace falta cover letter para la otra normalmente sí hace falta cover letter y es muy importante dedicarle mucho tiempo en el caso de PNAS lo que nos pedían lo que te piden de primera ya os digo el proceso de revisión es bastante bastante intenso y lo que te piden de primera es que te piden muchas cosas te piden que le envíen los datos que le envíen el material suplementario le envíen el artículo le envíen las figuras de 20.000 maneras pero de primera antes de pasar a eso lo único que te piden que le mande es el artículo prácticamente maquetado para que lo pueda leer el editor que te toque de turno y lo pueda leer tranquilamente y ya está como son seis páginas yo creo que prefieren eso a leer una cover letter esto en el caso de 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 PNAS en el caso de la otra revista en el caso de Nature yo como no llevé ahí la comunicación no sabría decirte pero estaría casi convencido de que sí que hizo falta y en el caso de Science para una carta no hacía falta no hacía falta una cover letter puesto que era nada más que una correspondencia pero sí es verdad que normalmente lo pasamos por alto pero es muy importante el tema de las cover letters a ver vuelvo aquí al chat a ver si veo que es mejor publicar muy poco artículo en revistas de mucha cualidad o publicar mucho artículo en revistas intermedias para un investigador esa es una buena pregunta vamos a ver para publicar en revistas top es necesario tener ya un bagaje de publicación para el top me refiero a estas tres revistas incluso haber publicado en estas revistas antes en una posición intermedia ¿vale? es decir haber estado involucrado en el proceso aunque no haya sido tú el que lo haya liderado pero tener ya cierta la experiencia en esto yo creo siempre es mejor publicar publicar artículos de calidad cuantos más artículos de calidad mejor obviamente pero calidad y cantidad no siempre van de la mano ¿no? yo diría que depende un poco de la fase en la que te encuentras en tu carrera y también como decía Ángel del potencial que tú le ves al artículo hay artículos lo comentaba Dani antes hay artículos que nosotros hacemos y publicamos en revistas españolas algunas algunas están en las huevos a veces publicamos en cosas que no están en las huevos ayan ¿por qué lo hacemos? lo hacemos primero porque nos gusta porque consideramos que la aportación que estamos haciendo es importante y también porque la aportación que estamos haciendo no es relevante para una comunidad internacional necesariamente es relevante para la comunidad española de nuestro ámbito entonces nosotros tenemos que ser un poco también tiene que ver un poco con la motivación en nuestro caso tenemos la suerte de tener ya un track de publicaciones bastante amplio no nos preocupa tanto el publicar mucho sino el mantenernos activos entonces sí que es verdad que es una posición más de privilegio en ese sentido yo te diría que si estás empezando intentes publicar tus resultados de la mejor manera y te centras un poco en publicar cosas buenas aunque suponga publicar menos que bajar un poco el escalón de exigencia si puedes publicar cosas buenas siempre es mejor que publicar cosas malas y aunque aquí la cantidad el paradigma está cambiando y cada vez se ve más la calidad ¿vale? Bárbara dice recibir el rechazo uy de un equipo editorial me han contestado para ofrecerme publicar pagando una gran suma pues fuera fuera totalmente si quieres decir el nombre de la revista casi mejor y lo miramos pero eso suena bastante más ¿vale? hay revistas del Sevier buenas y de algunos ámbitos específicos que normalmente que a veces te rechazan no lo sé por mí sino por otros colegas rechazan y te dicen pero si quieres puedes enviarlo a esta otra revista te invitan a publicar en otra revista que es más malilla ¿vale? la revista en la que yo le he mandado es buena la otra no lo sé por lo cual la otra no me interesa ¿vale? Luisa María ¿existe alguna fuente fiable de consulta cuáles son las revistas top de cada área? el factor de impacto las primeras y las que uno suelen dar en el clave al final lo de las revistas top del área el factor de impacto a veces puede ser liante por ejemplo hay muchas revistas que son que uno en mi área que no son realmente no las considero ni siquiera de mi área al final lo vas conociendo lo sabes si te mueves en el mundo internacional de tu área en el mundo si haces estancias de investigación hablas con tus directores de tesis con tal al final las mejores revistas son las revistas que más lees ¿vale? las revistas de las que tú bebes son las revistas en las que debes de querer publicar esa sería un poco la síntesis si estás empezando y no sabes ni siquiera por dónde empezar a leer y tal tienes que acudir a gente senior de tu área que te diga mira estas son las 3-4 revistas en las que te tienes que centrar porque aquí se está publicando lo más importante Tatiana antes has dejado caer que hay temas en las que no se pueden publicar en este tipo de revistas ¿sabrías decirnos alguna disciplina que lo tenga jodido? ciencias sociales y humanidades suelen ser siempre las áreas pero fijaros en Nature y en Science que suele salir sobre todo en las portadas pues cosas del paleolítico de arqueología cosas de física de un nuevo planeta que se ha encontrado cosas de biomedicina esos son los 3 grandes ámbitos que son los que le interesan más a la gente cuando escucha programas de divulgación sobre los que se suele hablar más ¿vale? Javi me dice ah, para la cover letter si es necesario citar artículos no no es necesario pero si es necesario decirles explicarles por qué su revista es la buena se pueden citar se pueden citar sin problema pero no es necesario lo que sea importante es decir mira, hemos elegido esta revista porque consideramos que es la revista idónea por la cuestión que sea ¿vale? Bárbara dice me pregunta me ha ofrecido para hablar publicando en otra revista menor eso es lo que os comentaba que eso lo suelen hacer pasa de la revista menor tú hay entonces manda otro artículo a una revista que es la que conoces si la otra revista no la conoces ni te lo plantees ¿vale? María soy restauradora de patrimonio imagino que el tema del patrimonio es de las disciplinas que no publican mucho en esta revista pues no lo sé depende depende supongo supongo que si tiene algo que ver ahora por ejemplo con la reconstrucción de Notre Dame pues lo mismo sí que tiene es muy difícil efectivamente esa es una área más compleja ¿vale? tiene que ser más que centrarte en la disciplina es centrarte en que el tema sea un tema que pueda despertar un interés global en el ámbito científico y también casi en el ámbito social y que lo que estés mostrando sea algo realmente novedoso ¿vale? Mercedes ¿es importante publicar en proceedings qué beneficios tiene? te refieres a congresos ¿no? supongo congresos lo más importante más que publicar en congresos lo más importante es ir a congresos y conocer a gente y colaborar con la comunidad científica nosotros publicamos en congresos básicamente porque vamos a congresos y nuestra nuestra forma de trabajo suele ser enviamos al congreso algo en lo que estamos empezando a trabajar mandamos research in progress mostramos allí los resultados que tenemos nos lo ponen a caldo y con toda la crítica que recibimos ya preparamos un paper completo y al que luego mandamos a la revista eso suele ser en mi ámbito por lo menos la forma de trabajo que tenemos utilizamos los congresos para testear las nuevas ideas que tenemos Mario ayer vimos que hay autores con más de 200 publicaciones ¿cómo es posible? eso cuesta un poco creerlo pues créetelo y demás eso tiene que ver con las formas de trabajo de cada ámbito ¿vale? hay ámbitos donde se publica muchísimo no significa que hayan escrito de las 200 publicaciones pero no necesariamente que no han contribuido a esas 200 publicaciones Carmen María si publicas en una Q1 y más adelante se convierte en Q2 ¿te cuenta como Q1 o como Q2? depende del año de publicación si el factor de impacto siempre es del año de publicación si yo publico en 2020 una revista Q1 y el año que viene sale que 2020 es Q2 es Q2 ¿vale? Beatriz lingüística aplicada prácticamente no existe en revistas desde Q1 lingüística cognitiva vale pues las revistas de tu área las más importantes lo que os comentaba antes ¿cuáles son las revistas de tu área que se consideran más importantes dentro de tu comunidad científica? ¿vale? y los lecture notes eso sobre todo creo que son informática ¿no Dani? de ahí controlo menos yo no he publicado nunca en lecture notes no, pero no tienen demasiado prestigio no, no no, esto era lo que recogían eran muchas cosas de congresos y las publicaban en formato libro y hace unos años sí, hace unos años tenían tenían factor de impacto pero debido al propio formato que tenían lo han ido sacando de la voz o sea, me acuerda de cuando hicimos el trabajo aquel que hicimos del Booth Station Index ¿se acuerda? que lo tuvimos que eliminar porque nos parecía como que era una especie de misto entre revistas y libros pero que no estaban tampoco muy bien delimitadas sí, sí vale, pues bueno vamos a hacer unas cuantas más y vamos a ir cortando ¿no? que ya son casi la una mira, Mario dice la revista estoy aquí a tope y no me da tiempo ni de leer las revistas Q1 prefieren publicar investigaciones cuantitativas por lo menos en mi país rechazan investigaciones cualitativas depende del área depende de la revista hay revistas cualitativas que son de Q1 o sea que eso no tiene que ver necesariamente con el país sino con la disciplina Juan Carlos dice en humanidad el planteamiento debería ser diferente claro efectivamente cada disciplina con lo suyo aquí hablando de revistas top ya os comentaba tienen un seco disciplinar importante pero ya os digo estas son pensar en las noticias que salen de cien de ciencias en los periódicos normales suelen beber de estas revistas y ese es el tipo de publicaciones que suelen salir en estas revistas Javi dice no es mejor enviar el trabajo a congresos posterior a publicación que va al revés y olvidaros de que roben o no roben si te roban te roban quiero decir se denuncia y ya está pero si lo habéis puesto todo en abierto y alguien lo coge pues vosotros lo pusiste en abierto y ahí está no hay que ser tan celoso de las cosas que hacemos lo lleva a un congreso lo testea lo foguea un poco y lo manda a la revista incluso lo manda a la revista a la vez que al congreso pero si vais a ir a congreso es para presentar cosas que estáis haciendo no para presentar cosas que ya están hechas porque de que sirve el feedback que vais a recibir si ya está publicado yo por lo menos no sé de que área eres Javier pero ya os digo en nuestra área y en áreas afines a la nuestra siempre es al revés la idea del congreso es vamos a foguear ideas vamos a mandarlo allí y luego ya preparamos el paper con el feedback y yo sinceramente con el tema de robar datos y tal yo quiero que todo el mundo sepa las cosas que estoy haciendo yo lo que mandé a penar hay un powerpoint por ahí subí en internet donde está todo con los gráficos incluso que se mandaron al paper allí no hay problema está mi nombre si alguien me lo quita pues bueno pues habrá que meterse el lío pero de momento nadie me ha robado nada luego musicología efectivamente sí ya os digo humanidad es diferente ahí el planteamiento es totalmente diferente una pregunta durante las tesis que está empezando en el mundo científico aconsejarías publicar varios artículos en un más top aunque está claro que al final ha decidido el director yo diría que os dejéis aconsejar por vuestros directores intentéis pero intentéis ser ambiciosos ¿vale? por ejemplo en humanidad es verdad lo que decía antes el compañero pero también hay revistas top que se pueden a las que se pueden mandar cosas y yo diría que revistas que están en las web o science aunque hay pocas y sí que hay también cierto corte generacional ¿vale? en todos los ámbitos científicos donde nuestros maestros no hacían ciertas cosas que tal vez ahora ya sí podamos hacer y debamos de atrevernos ¿vale? y ya la última pregunta no sé si la entiendo mucho de Mercedes ¿qué opinas de Data Inbrief? no sé qué es Data Inbrief ¿a qué te refieres? ¿es una revista? voy a buscarla a ver si una revista pues no la conozco habría que mirarla ¿vale? tiene un site score bajito y no está y no la veo no sé si está en la web de Science o no habría que mirarlo tranquilamente pero esa revista no la conozco ¿vale? podemos luego si queréis luego lo miro y ya os comento vale pues con esto ya lo dejamos ¿no? y Nico está por ahí también por por el grupo de Telegram ¿verdad? y yo creo que si tenéis alguna preguntilla a ver que alguna gente os responderá por el Telegram no creo que tenga ningún problema oye Nico muchísimas gracias porque me pierdo mogollón en vuestro en el tweet sí yo también me pierdo a veces hay muchos demasiados mensajes es difícil no perderse pero bueno alguna preguntilla podrá responder oye muchísimas gracias está estupenda la charla y yo creo que está muy clarificadora porque no son habituales este tipo de charlas dentro de de la comunidad científica en la que alguien se presta a contar este tipo de cosas sobre todo con tanta claridad como las cuentas tú está bastante entretenida y te estás convirtiendo en un joven en un joven sabio bueno Nico pues te esperamos cuando tiene la charla el próximo miércoles creo creo que es la semana que viene ya lo ponemos por el grupo muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte un abrazo y gracias a todos un abrazo para todos gracias un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo